entre la industria, la banca y las telecomunicaciones. Ahorita estoy en el rumbo de telecomunicaciones, y durante esos 10 años de experiencia laboral me he ido especializando en todo lo que es manejo de información. Manejo y análisis de información. Y a ver, algo personal, me encanta dibujar, de hecho estos días he estado haciéndolo más, y uno de mis sueños es algún día escribir un libro para niños, me encanta. O sea, es una pasión que tengo, de hecho que la practico también con mi hija. A ver, ¿qué vamos a ver hoy día? Funciones básicas para empezar a usar R, manejo de datos en R, no mucho sobre esto, pero sí algo básico para trabajar con los datasets que les voy a mostrar, y funciones para el análisis numérico de datos, en este caso la de estadística descriptiva. Lo que no vamos a ver es gráficos en R, creación de funciones, uso de operaciones de vectores y matrices, y estadística inferencial. Esto, si nos va bien ahora y si ustedes lo quieren, podemos verlo en un siguiente curso, y así ir avanzando de nivel en el tema de R. De hecho, esta presentación, como les digo, es para introducirnos, para que conozcan la herramienta, y que sean curiosos, ¿no? Y que vayan trabajando y que ustedes vayan experimentando, vayan jugando con el R, y a ver cómo es lo que les digo yo, o sea, jugar. A ver, me gustaría saber si pueden hablar un poquito por chat, Steph, a ver, para ir conociéndolos un poco, a ver qué perfiles tienen, qué especialidades tienen, si es que han estudiado alguna carrera, porque yo esto le he enviado a algunos compañeros, a ver, quiero saber si tienen algún background en programación, o por qué su interés en R, ¿no? ¿Por qué usar R? ¿Por qué están interesados en la herramienta? Sí. A ver, si por ahí no están muy familiarizados con Zoom, en la parte de abajo tienen un ícono de micrófono que debe estar en mute, si quieren hablar lo presionan y se desmutean, y si no, tienen en la parte derecha, o sea, también tienen en la barra de abajo, tienen uno que dice chat, si abren eso les va a abrir un panel para que puedan ahí chatear. Pero ya están invitados también, pausar el micrófono. Hola, Lucía, soy Jenny. ¿Qué tal? Yo estudié la carrera de Ingeniería de Sistemas, actualmente mi cargo es de Analista de Control de Calidad, pero también me llama, o sea, me gustaría involucrarme en lo que es análisis de datos también. Por ese motivo por el cual quisiera saber un poco de cómo usar R, ¿no? Ok, gracias. Veo que sí puedes conocer algo de programación básica quizás, y te va a ser muy fácil quizás conocer algunas cosas de las que voy a mostrarles. Gracias, Jenny. Bueno, y ¿alguien más? Si no, continuamos. Ya. Entonces, ¿por qué usar R? O sea, ahorita yo, por experiencia laboral y experiencia tanto en investigaciones que hago, se habla mucho también de Python, ¿no? O sea, ustedes han escuchado hablar de Python. ¿Pero por qué yo empecé a usar R? Porque me lo enseñaron en la maestría. No desconocía. Yo llevé la maestría hace como 2011, acabé el 2014, por ahí. Entonces, ahí fue donde conocí la herramienta y la verdad me encantó. Me encantó porque es muy práctica, es sencilla de usar. Hay muchas funciones estadísticas que ya se han construido. Es una herramienta color, gratis, gratuita, de hecho, y que las funciones que se crean ahí, este, son propios de las personas que colaboran con la herramienta, con la construcción de la herramienta, ¿no? O sea, por eso me gustó. Y es ligera, es ligera otra cosa. Ahora que me acuerdo otra cosa que también me ayudó a mí a entrar más en R es que a veces hay muchas restricciones con el tema de instalar programas en herramientas de trabajo, ¿no? O PCs de estos de trabajo. Entonces, para mí fue fácil instalar R porque no me pedía, no me pedía mucha, no tenía muchas restricciones en este caso. Entonces, por eso decidí usarlo. Y ya ahí como que ya me metí y me especialicé, ¿no? Como les comento, yo ya he dado acá en WIT una charla y luego también un evento de este año fue de WIT, Women in Data Science. Y fue un poco más avanzado el tema, pero lo que a mí me encantó al momento de dar las charlas es que había mucha gente de otras especialidades. Había gente de marketing, de hecho, había una de psicología, había de administración. Entonces, al momento de explicar, siempre trato de que sea algo que sea entendible, ¿no? Entonces, que todo el mundo lo capte. Entonces, me gustó porque al final se acercaron y me dijeron muy gracias y que sí habían entendido muy la parte básica, ¿no? Que es como yo suelo explicar desde dónde, desde cero. Entonces, es por eso que me animé a hacer esta introducción en R y espero que a ustedes también les ayude un poco. Bueno, como les dije, R es ligera, las librerías son gratuitas. Hay un montón de personas que colaboran en crear funciones para R. Es una herramienta que está desde 1990, creo, sí, desde los 90. Y nada, vamos a ver qué más podemos... A ver, de los que han instalado la herramienta, pueden ir probando, o sea, ir trabajando conmigo y abrirla. O sea, no sé si alguien lo ha hecho ya inclusive y ha abierto R. Una forma para empezar a programar es ir a archivo, nuevo script, y les va a aparecer una pantalla en blanco. Y ahí es donde vamos a empezar a escribir los comandos que yo vaya mostrándoles. Me dicen si tienen algún problema o si lo están haciendo. Si recuerdo, te pueden utilizar el chat si tienen algún problema. O también compartir si es que no tienen R, cosa que... Creo que podría ser mejor preguntar quiénes tienen instalado R. Para saber cuánto tiempo Lucía podría esperar o que marque el ritmo de cómo va a avanzar el taller. Ya. Bueno, voy a hacer las siguientes asunciones. Que tienen R. Y si no lo tienen igual, ojo, no han tenido tiempo de instalarlo, al final les voy a enviar a través de Steph el código que genere la presentación. Para que puedan correrlo. Pero la idea sería avanzar en conjunto para que ustedes también prueben la herramienta. De hecho, por eso no les envío el código para que también ustedes escriban lo que vayamos avanzando. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es la manera de una... Oh, hola. Ya, gracias Fabricio. Este, como les dije, van a la parte de archivo, nuevo script, y ahí les va a abrir una pantalla en blanco donde íbamos a empezar a escribir. Ya. Bueno, ahora vamos a ir a R, a conocer un poco de las funciones que tenemos ahí. Y espero que ustedes me acompañen escribiendo ahí lo que vayamos viendo en R. Voy a compartirles la pantalla. Listo, ¿pueden ver la pantalla? Yo ya tengo acá abierto el R y algunas de las funciones que he ido escribiendo. Me avisan. Si ustedes pueden... ¿Puedes verla tú? La pantalla en R. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Como les dije, les envié este URL donde pueden descargarse la... Descargarse R es muy simple de instalar. También les envío un video para ver cómo seguir los pasos. ¿Y qué es lo que hacemos siempre al momento de aprender? Esto es algo que en todos los lenguajes de programación cuando empiezan lo hacen. Es imprimir HolaMundo. Entonces, escriben print y entre comillas el texto que quieran. Esta función sirve para imprimir texto. En este caso, para ejecutarlo, van a seleccionar el comando y le van a dar clic derecho. Correr o seleccionar línea. Si ya van agarrando, van usando más el R, de frente le van a hacer un control R, van a seleccionar el texto que quieren ejecutar. Le van a dar control R y al lado derecho van a ir viendo cómo se ejecuta el programa, el resultado de la ejecución. No sé si me siguen acá. Me imagino que sí. Entonces, esto es lo primero que hacemos para que conozcan un poco de R. El print, como les dije, sirve para imprimir texto que coloquen dentro de las comillas. O no solo texto. Por ejemplo, acá. Cuando yo escribo esto acá, ¿qué creen que va a escribir? Va a escribir 1, 10. Vamos a probarlo. Le dan control R, ejecutar. Y lo que va a hacer es imprimir una secuencia del 1 al 10, de números. Para esto sirve esta función. Cuando le ponen 1, 2 puntos, el número que ustedes quieran, o 3 o 4, va a generar una secuencia de números entre esos rangos. A ver, por ejemplo acá. Si yo le pongo de 3 a 15, está la secuencia de 3 a 15. Y ustedes pueden poner la secuencia que quieran. Y dentro del print, pueden poner algo así también. O sea, no solo textos, sino números. Y también los voy a imprimir. Ahora, otra cosa que deben saber. Cuando quieren asignar estos datos a una variable, la particularidad de R es que esto utiliza para asignar a la variable un símbolo con una rayita. El símbolo menor y la rayita. Con esto asignan los valores de esto a una variable. Por ejemplo, yo le doy acá, correr al X, 2 puntos 10. Y estos valores que entre el 1 y el 10 ya han sido asignados a la variable X. Si le dan clic, si le corren X, ya la variable tiene los valores del 1 al 10. ¿Me siguen ahí? A ver, voy a ver la echada, a ver si por ahí alguien no... No hay ninguna pregunta. No, ok. Ahora, para crear un vector de valores, lo que usamos es C y entre paréntesis ponemos, en este caso, los datos que queremos que vayan dentro del vector. Pueden ser texto, pueden ser números, etc. En este caso, yo he puesto la secuencia del 1 al 10. Y creamos un vector, Y. Ahora, ¿esto es diferente que esto? ¿El X es diferente que el Y? No, es lo mismo. Igual que colocando uno, dos puntos y el número al que quiero yo a generar la secuencia, va a crear lo mismo que yo haga con el parámetro del vector. Ahora, ¿qué puedo poner dentro de esto? De esta variable vector, puedo poner texto también, si deseo. Hola. Y también voy a crear ahora la variable Y, pero con texto. No hay ninguna diferencia. La diferencia vendría con este primero. Con el primero en que no le asigno ninguna variable la secuencia de valores. O sea, estos valores no van a estar guardados en ningún lado. Se van a quedar ahí. No se va a asignar en ninguna variable, por lo cual no puedo volver a utilizarlos. Es por eso que yo necesito asignarle una variable si es que quiero regularizarla en alguna otra función. Ahora, otra cosa que es muy importante saber, y que de hecho, cuando ustedes empiecen a programar en R, quizás se pierdan un poco en cuando asignen las variables y es que no mantiene un orden, es la función class. ¿Qué hace la función class? Te dice el tipo de dato que es esa variable. En este caso, es una variable de enteros, de un vector de enteros, de números. Si yo hiciera esto al Y, que ahora he cambiado del 1 al 10 a vector de palabras que creen que me daría. A ver, vamos a correr. Me va a dar que es de caracteres, claro, es de texto. Ahora, algunas operaciones básicas en R. Suma, en este caso es sum. Puedo sumar, como han visto, yo puedo sumar sin especificar los valores del vector. De frente pongo el nombre, el vector, y lo que va a hacer es sumarme. Es sumarme todas las variables que están dentro del vector. No necesito especificarles, es algo súper chévere de R. Que no necesitas especificar nada acá. Puedes poner los valores. Igual podría ser con esto. Puedes hacer operaciones con estos vectores. ¿Qué creen? X es un vector, ¿no? ¿Verdad? Lo hemos visto arriba, un vector de secuencia del 1 al 10. ¿Qué pasaría si yo le sumo 5? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Me va a sumar 5 al primer valor, al último o a todos los elementos? Bueno, probémoslo a ver qué sale. Miren. Le va a sumar el 5 a cada valor del vector X. ¿No me cuenta? Es súper sencillo. ¿Y qué pasaría si yo le sumo otro vector, pero de secuencia del 11 al 20? ¿Qué creen que va a pasar? Les va a sumar a todos los valores cada vector, o por cada valor de la posición 1 con el 1, del 2 con el 1. Probemos, a ver. Lo que va a hacer es sumarle al vector de la misma posición, el número de la misma posición de X con el valor de la posición del vector este del 11 al 20. ¿Se dan cuenta? Si acá X era 1, en la primera posición, lo va a sumar con el 11. En el X2 le va a sumar, que es 2, le va a sumar con el 12, 14. Y al último, que es el 10, con el 20, 30. ¿Pero qué pasa si yo no le pongo un vector del mismo tamaño? ¿Qué pasa si yo, este no es un vector de 10, sino fuera de 9? ¿Podrá sumar o no podrá sumar? ¿Qué creen? ¿Un error? A ver, vamos a ver, va a haber error. Vamos a ver, dicen que hay un error. ¿Sí? Porque solamente puedes hacer esa operación si los vectores son del mismo tamaño, o si es solamente un valor y le sumas a todos los vectores, a todos los variables que están dentro del vector. Entonces tiene que ser del mismo tamaño. Regresamos. Y ahí no va a ocurrir error. De hecho, la idea es que ustedes vayan jugando y probando, porque el hecho de que les dé un error, los va a ayudar a ustedes a darse, a ser curiosos y quizás esto, esto, ayudarse de herramientas en, en buscadores y ver a qué se puede deber, ¿no? Ahorita estamos probando. Ahora, un poco de funciones de manejo de texto. Como les dije, una variable puede tener un valor entero, un valor decimal y o o texto. En este caso, le voy a asignar esta variable n, m, un texto. Hola. Ya lo habíamos visto en la anterior, que el tipo de dato que me va a dar es carácter. Ahora, ya había adelantado que cuando en el vector tú también puedes poner valores de tipo carácter. Hola, mundo. En este caso son dos valores diferentes, no es un solo texto, porque por un lado estoy poniendo el valor hola, y por otro lado el valor mundo. Si yo, acá vamos a buscar, vamos a encontrar otra función que es muy usada, len, ¿qué creen que me va a dar? Si yo le pongo el len de n, en este caso el vector de dos palabras, no es de dos textos. Bueno, vamos a probar. Me va a dar dos. Porque son dos valores del vector. ¿Y qué tipo? Y bueno, estos tipos, carácter. Ya. Ahora, otra función también usada para manejo de texto, el PAS, PAS-T, que lo que me va a hacer es concatenar el texto. Como ven, acá no es un vector, ojo. Lo que estoy haciendo es concatenando dos palabras, que al final da como resultado solo un texto. No es dos textos separados. Es un texto. Si se dan cuenta acá, en la parte de resultados, en la primera parte donde armamos nuestro vector, en el n, cuando ustedes vean, te va a dar acá, en la primera fila, el valor hola y el mundo entre comillas cada uno. Pero si yo hago el PAS que le dimos acá, lo que va a hacer es crearme solo un valor cadena. A ver, hola mundo. Es solo un texto. Vayamos, ¿qué, qué, qué, ya? Sabemos que el class es carácter. Vamos a ver, igual probarlo. No le asigné el valor, la variable F. Por eso no lo reconoce. Ahora sí. ¿Qué longitud creen que me va a dar el F? ¿Me va a dar dos? ¿Me va a dar, qué longitud creen que me va a dar? ¿Me va a dar la longitud de la cadena, la cantidad de caracteres? Ya, vamos a probarlo. ¿Me va a dar la longitud de uno? Porque solamente es un texto, es una cadena. No son dos separadas como era el anterior vector. Pero, ya, no hubiera, quizás, ustedes no sé si tienen familiaridad con Excel. De hecho, cuando uno pone quizás en una fila y pone largo, en Excel me parece que se usa la función largo y la asignan adentro un valor de una celda donde hay texto, ¿qué esperan obtener? De hecho, esperan obtener quizás el tamaño de la cadena, no sea la cantidad de caracteres que tienen. Pero en este caso, no nos está dando el tamaño de la longitud, sino nos está dando, no nos está dando el tamaño de la cadena de caracteres, sino nos está dando la longitud del vector. Ojo ahí, porque más adelante vamos a ver algo. Bueno, ReadLine, que lo que hace es introducir texto, que te pide en la línea de comando acá, en la línea de la consola, que saldría información, y acá pueden poner el texto que quieran, en este caso voy a poner mi nombre, Enter, y lo que va a hacer es asignarle ese valor que ustedes han ingresado a esta variable nombre. Lucía Trujillo, el valor que ingresé. Esa es para pedir información y asignarle una variable. Luego, acá ya teníamos la variable M, que se acuerdan que era. Creo que acá no la puse clase. Se me perdió la variable M. Ya, pero acá le voy a poner N. Recordemos que PAS es para concatenar caracteres, cadenas de texto, y si yo lo concateno con la variable que ingresé, va a decir, hola Lucía Trujillo, mundo Lucía Trujillo, porque N era dos, dos textos, ¿no? Un vector de dos textos, hola y mundo. Por eso que la sigla, el texto que yo ingresé lo concatena con hola, y el otro mundo, el otro texto mundo, con mi nombre también. Es así como la operación que vimos de X más 5, para el caso de números, pero en este caso para texto. No sé si me siguen, o algo por ahí, no me dejé explicar bien. A ver, voy a leer el chat. Lo que pasa es que me parece que yo en el texto le había borrado el M, pero M acá, lo construimos. M puede ser, vamos a escribir, hola, la variable hola, de texto hola, le asigno M, eso era lo que quería hacer, y luego concatenar M, con mi nombre, y hoy para que diga el final, hola Lucía, eso era lo que quería hacer, se me ha borrado por ahí la, lo que había hecho M. Ah, acá está, acá estaba, acá estaba, perdón, estaba distraída, sí, sí estaba. Ya, hasta ahí, espero que me sigan, si tienen duda, por favor, no duden en preguntar, espero no avanzar muy rápido. y luego, hacemos, esto, bueno, esto ya les expliqué, va a dar uno, es un solo texto. Ahora, si ustedes van creando variables, como que es lo, como es lo que me acaba de pasar, que se me pasó, que yo ya había creado la variable M, y no me acordaba, esta función les va a ayudar a recordar las variables que tienen creadas, y que yo debí usar para recordar que había creado M. Ya habíamos creado F, M, N, nombre, X, Y, nombre desde el que ingresé en la consola, X, Y, las variables numéricas, y X, la variable numérica, y luego que cambié de número, y luego lo cambié a texto. Ahí está, les va a ir, les va a ayudar a recordar qué variables van creando. Ahora, quedó una pregunta ahí, que les dije, que, de los que estén familiarizados con el uso de Excel, cuando usan Excel, y ustedes usan una función que se llama largo, normalmente lo que les da como resultado, si ese es largo, le ponen como parámetro un texto, lo que les va a dar es el tamaño del texto, ¿verdad? Es el tamaño, es el número de caracteres del texto, cosa que no me ha sucedido a mí acá, porque lo que me daba el length del vector, o del texto que yo pusiera acá adentro, era la cantidad de, de, de parámetros del vector, no me daba el tamaño de cada parámetro del vector, en este caso si fuera texto, entonces acá hay una función que se llama str-link, que yo le puedo pasar como parámetro el valor, el texto, y lo que me va a dar es, error, o sea, no funciona, está mal, que yo me equivoqué acá, no existe, me dio un error, entonces, espero que lo que haya explicado acá arriba, algo les, les haya quedado claro, porque ahora lo que voy a pasar a, a explicarles, es el tema de librerías y paquetes en R, porque yo no voy a poder usar esta función, si es que yo no instalo antes un paquete o librería de R, que les voy a pasar a explicar ahora, si es que no tienen alguna pregunta sobre esto, a ver, voy a ver el chat, es que todo queda, si tienen preguntas, no se quedan con preguntas, ya, bueno, como no hay preguntas, voy a pasar a explicarles el tema de paquetes en R, que es el siguiente tema, y aquí hemos jugado un poco con R, ya les mostré algunas partes básicas de uso de, de las variables, de la asignación de valores a variables, de un poco de vectores, porque vectores es inmenso, en verdad, hay mucho, mucho por ver, sería una, un, 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 voy a pasarles a explicar, bueno, acá un resumen de lo que, de la función, de las funciones que hemos visto, hemos visto el print, que es para imprimir texto en consola, el class, validamos el tipo de dato que hemos visto, suma, sumamos los valores que están dentro de, del vector, o también, si queremos, podemos poner, este, los números nosotros, en el vector, length, que te da el tamaño del vector, paste, para concatenar texto, read line, que te permitía, leer un valor que tú ingresabas en la consola, ls, para las variables, ver las variables que ya habíamos creado, el get, ah, esto me olvidé, ya bueno, lo retomo cuando vayamos a la parte de, de, de librerías o paquetes, que es la ruta donde se guardan los archivos, y set de doble, que seteamos la ruta, esto les voy a explicar, luego ya en la parte, cuando vayamos a la parte de, de usar r. Ahora, ¿qué son paquetes? A ver, de los que, entendí a Biogen y creo que tenía experiencia en programación, no sé en qué lenguaje tendrá experiencia, programando, pero, los paquetes, este, son como ya funciones pre-creadas, que solamente, que lo que harías, es llamarlas dentro del programa que tú estás construyendo, y a alguien, se dio el trabajo de crear esa función, y, y la colgó, eh, en el repositorio de r, para que tú la puedas usar, bajártela, e instalarla en tu programa. Están diseñadas para tareas específicas, o sea, no es que un solo paquete tenga todo, sino que hay paquetes por, por, por cada, cosa que quieras hacer en r. por ejemplo, yo me he especializado por el, mi trabajo, que vemos un montón de temas de geolocalización, hay una librería, que se llama Google Way, donde lo que tú puedes hacer, es usar los APIs que, de Google, del Google Maps, para poder sacar información, de rutas, de direcciones, georreferenciar una dirección, etcétera, todo eso, ya alguien lo ha construido, y lo ha dejado en el repositorio de R, para que tú lo puedas usar. Para eso existen funciones específicas, para cada cosa que quieras hacer. Esos son los paquetes. Hay paquetes para minería de datos, para web Scrapy, hay de todo, en verdad, para gráficas, no sé si alguien tenga dudas, si, si alguien tenga alguna duda, de un paquete en específico, pero, de lo que yo, he tenido experiencia usando R, he encontrado muchas librerías ya creadas, necesidades que tenía, de algo. No he visto algo, que yo necesitara, y no estuviera en R, la verdad. Bueno, ¿alguna duda de paquetes? Ahora vamos a aprender cómo. Una pregunta, y en los paquetes, o sea, ¿cómo es que, ¿cómo es que vas encontrando los paquetes? O sea, obviamente ya sé que, tipo, en Google R, no sé lo que necesiten, pero ¿hay algún tipo, un repositorio, que tenga documentación de paquetes? Sí. De hecho, eso es lo que me iba a mostrarles al final, íbamos a entrar un rato, a la página web de R, de donde se han descargado el, el programa, hay una parte de documentación, donde salen todas las librerías que, que están disponibles en R, y ahí pueden leer la descripción de cada una, es muy chévere, es muy interesante, la verdad. Si ustedes necesitan algo específico, pueden entrar ahí, buscar, o simplemente curiosar, Para ver qué, qué es lo que, qué es, qué ya existe. Ya, ahora vamos a ver en R, este tema de manejo de paquetes. A ver, los voy a comparar en mi pantalla. Ya, acá está. Y de hecho, es mejor que vayan a la página, a buscar lo que hay, quizás, porque el hecho de descargarte un paquete, o sea, me ha pasado, me ha pasado inclusive, que yo quiero un paquete, y lo busco en Google, y como son cipeados, porque tú eso lo puedes agregar dentro de una, de una carpeta específica dentro de la instalación de R, lo descargas, y quizás te puedes encontrar virus, no sé, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, mejor es ir a la página oficial, y, y, o hacerlo a través de R, que yo ahora les voy a enseñar. Ya, bueno, les voy a enseñar eso. Ya, para terminar de explicarles, no les había enseñado esa función, get, que esto me ayuda un montón, porque al momento que ustedes quieren guardar algo en R, o saber, este, cuál es la ruta predefinida cuando instalan, esto te va a decir cuál es la ruta predefinida de, de dónde vas a guardar tus archivos, o el, cuando empieces a guardar tu información. En mi caso es, esta mi ruta, y si yo quiero cambiarla, con set, WD, pongo la ruta que quiero, en donde quiero que se guarden mis archivos, y lo va a cambiar. En este caso es la misma, así que no van a ver ningún cambio ya, pero lo voy a poner, a ver, esto lo voy a quitar del error. Voy a poner el get WD, ya, ya ves, está sin R, ahí lo cambio. Ahora, tengan cuidado, porque, un error muy común, de los que recién ven R, es el tema de, del backslash, o el slash, no sé, R utiliza este, para el momento de, de poner la ruta de, del directorio, donde, donde desean guardar su información. Así que no se tragan, por ejemplo, yo pongo el backslash, no va a funcionar. Y eso es lo que normalmente encuentran ustedes, cuando quieren, cuando sacan la, la dirección de la ruta, de su explorador de archivos, ¿no? Ahorita les voy a demostrar, lo que yo acabo de sacar del explorador, me va, es esto. Con el backslash, pero eso no es lo que uses R, lo tienen que cambiar ojo. Y ahí, va a estar todo bien, y van a poder guardar los archivos. Ya, sigamos. Ahora, les voy a explicar la parte de paquetes. cuando turatamos de usar la función string length, bueno, etc. length, para hallar el tamaño del, del, del texto, el tema, la cantidad de caracteres del texto, me salió un error, ¿verdad? Me salió, no se puede encontrar la función. Efectivamente, no se puede encontrar, ¿por qué? Porque necesito instalar un paquete. Y como les dije, el paquete, que tiene incluida esta función, es el tidyverse. Así se llama, tidyverse. Y para poder instalar este paquete, hay una función que es install.package, la vamos a ejecutar ahora, y miren lo que les va a salir. A ver, creo que yo ya lo tengo instalado, a ver, no sé si me salga a mí, pero, a ver ustedes, ya, no, sí, efectivamente. Les va a salir una, una ventana, donde les va a pedir, de dónde quieren la ruta del servidor, donde está ese, ese paquete. En verdad debería estar en todos, pero vamos a elegir uno. Yo siempre elijo este de acá, porque es el último, y, bueno, normalmente está todo ahí. El usa TX, un HTTPS, y le dan ok. Creo que va a demorar, espero que no. Ahora no sé con la conexión a internet. Ya, no se preocupen, todo eso que sale, está instalando el paquete, ya no demoró, fue rapidísimo. Ya instaló el paquete, ahora, ¿cómo lo uso? Porque el hecho de que ya lo haya descargado, instalado dentro de mis paquetes, que yo tenga en R, no significa que ya automáticamente lo voy a usar. No, la tienen que llamar, incluir dentro de su programa. Si ustedes conocen algún otro lenguaje de programación, esto es muy común hacer, en Java, en Python, muchos lenguajes de programación, llamar a las librerías ya existentes. En este caso, para llamar a una librería en R, usan Library y ponen el nombre del paquete. Y ya la va a incluir dentro de su programa. A ver, ya está. Ahora, si yo ejecuto esa función que no, la cual me salió error, etc. Ahora, ¿qué creen? ¿Que me va a correr? Ahora vamos a ver. Sí, me corrió. Ya me corrió. Y recuerdan que, ¿qué valor era F? A ver, vamos a ver. F era hola mundo. ¿Qué tiene? A ver, cuatro, cinco, diez caracteres. Y ahora, ese TRLENG, me da el tamaño de caracteres de esa, el tamaño de caracteres de esa palabra. Diez, diez caracteres. Eso era lo que yo quería. No quería el tamaño del vector, ni cuántos, cuántos parámetros tienes, nada de eso. Como te digo, si yo usaba LENG solo, me daba uno, que era una palabra. Pero ahora sí uso ese TRLENG, ya me da el tamaño de la, en caracteres de la palabra, ¿no? Diez. ¿Vieron? Ahora, si ustedes quieren saber más del paquete, ver qué otras funciones pueden, les puede servir de este paquete, pueden usar la función PackageDescription, y el nombre de, en este caso, TideGivers, pueden poner el nombre del paquete que deseen, que ustedes ya hayan averiguado, y que les sirva, para alguna función específica que ustedes deseen. Y miren lo que les va a salir. Les va a salir información de ese paquete, como el autor, qué versión es, porque estos paquetes también tienen versión. En algún momento, este paquete puede dejar de servirle, porque cambiaron el nombre de ese TRLENG, y le pusieron ese TRLENG 2. Ya no está hábil, entonces actualizan el paquete. Tienen que actualizar. Esta es la versión 1.3.0, quiénes fueron los que crearon, la descripción, qué cosa es, TideGivers, a ver, ¿qué está luchando? Y ahora sí. TideGivers a set of package, that work in harmony, because they share common data representation. La licencia, tiene una página web, miren, inclusive tiene su propia página, no es la página de, y tiene un repositorio para, me imagino, hacer modificaciones de estas funciones de TideGivers. Books reports, hay un montón de información ahí, pero, si quieren información más entendible, porque quizás no entiendan algunas de las cosas que hayan acá, hay una función, el help package, y adentro como parámetro le ponen package, y el nombre de la librería, y vamos a ver qué nos lleva. Nos va a llevar una página web, creo que no pueden ver esta página web, porque tengo que compartírselas, pero si ven, start in http de help server.tong, me va a abrir una página web, que ahorita les voy a compartir. Me abrió en mi navegador, a ver, me abrió esta página. Y acá, hay más información de paquete, que le dan click a cada uno. Después salí, a ver, las funciones de description file. Este es el texto que hemos visto hace rato, de descripción. A mí me imagino que si ejecutan una de estas funciones, con estos A. Mucha de la información que van a encontrar, de alguna función que ustedes no sepan, de R, les va a salir como que este formato, donde ponen siempre una descripción, para que se usa argumentos, y algunos incluyen ejemplos. Ahora, ahora les voy a volver a compartir, este, mi pantalla, del R, pero quiero mostrarles algo que me había olvidado. Bueno, esto es para la ayuda del, del package de Tidyverse. Pero, si ustedes quieren saber, información de alguna función, específico del paquete, algo que se usa siempre, es poner signo de interrogación, y el nombre de la función. En este caso vamos a ir, al STRLENG, que te da el tamaño de, en caracteres del vector, Si yo pongo signo de interrogación, STRLENG, y lo ejecuto, me va a ir otra vez una pantalla, a ver, les voy a compartir mi navegador, para ver que me salió. Está el navegador, y les va a salir con, qué parámetros usa esta, esta función, y para qué es. Esto es muy útil, la verdad, siempre lo van a estar usando, porque inclusive, algunas de las funciones, que yo les he enseñado, tienen parámetros adicionales, que les pueden ayudar en adelante. Y como les dije, incluye ejemplos, ustedes pueden agarrar estos ejemplos, copiarlos, y ejecutarlos. En este caso, solamente permite un parámetro, la función permite un parámetro, que es la cadena, pero hay otras funciones, que permiten muchas, que no es necesario, que pongas valor, a todos esos parámetros, solamente los que tú necesites. Esto es, esto de verdad, que se les va a ayudar mucho, cuando empiecen a trabajar en ART. A ver, ya les voy a volver a compartir, mi pantalla. ya de programas, ¿cómo se llama? Listo. Ahora, el session info, ¿para qué les sirve el session info? A ver, vamos a ejecutarlo. Ya, lo que les da el session info, son las, los paquetes que ya han instalado dentro de su programa, dentro de esta sesión, o que están usando, perdón, están usando esta sesión. Eso le va a ayudar a, si creen, tienen un paquete adicional, y no se acuerdan, porque este archivo de programación, se puede volver inmenso, no se acuerdan si no han llamado. Ahí les va a decir, no, si lo estás usando, ya lo tienes instalado, ya lo estás usando, ya has incluido esa librería, dentro de tu programa. Ahora, hay reglas de programación, ¿no? Normalmente, lo que se hace ahí, como que códigos, en el inicio, se define la librería, lo vas a usar, y luego empiezas a programar. Yo ahorita les estoy dando, o paso a paso, como, como ir aprendiendo R acá, Pero no significa, que este sea el orden correcto, de empezar a programar en R, por si acaso. Ustedes sean más ordenados. Ya, y esta función, install.package, les va a decir, los paquetes que ya tienen preinstalados, dentro de su programa, dentro del R, que ya han descargado, así como, hice esta parte de install.package, y instale el Tidyverse, esto igual. Hay muchos paquetes, ya que vienen en R, que no necesitan incluirlo. Pero hay cosas, como les dije, muy específicas, que sí van a necesitar agregarlo. Por ejemplo, al momento de, de iniciar, eh, empezar a programar, enseñarles este print, este X, este class, no necesité ingresar ningún paquete, porque ese paquete, ya estaba incluido, en la, o librería, perdón, no necesité ninguna librería, para cosas ya bien específicas, ahí es donde ya empiezo a llamar a las librerías. Ya, ahora, voy a regresar a mi PPT, y espero que, ¿sí? Hola Lucía, soy Rosita, este, una consulta, si yo no supiera, eh, por ejemplo, el install.package, no sé, eh, la función, creo que hay otra manera, ¿no? En opciones. Ah, ok, sí, 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 porque eso me pasaba a veces, yo digitaba mal, install.package, y, no, no, no jalaba nada, entonces me iba a otra opción, que está creo que arriba, ¿no? Y de ahí ya, y era los, la versión actualizada, porque sí es cierto, ¿no? Cuando hay versiones antiguas, ya, ya no funciona. Entonces, ahí es donde yo me enteraba de la nueva versión también. Sí, efectivamente, tienes razón Rosa, y eso me olvidé de explicarle. Dentro del menú DR, también pueden hacer la instalación de paquetes, no es necesario que la hagan a través, a través de todo, a través de línea de comando. De hecho, esto es algo práctico, porque ya no sales de tu pantalla de programación, pero en el menú también hay una opción. Van a paquetes, instalar paquetes. No se ve. No se ve. A ver, ¿qué ven? ¿Ven el appt? Sí, paquetes. Voy a regresar. Ya, ¿ahora sí ven R? Sí. Ya, perfecto. Como les estaba explicando, en el menú DR, también hay una opción acá, que se llama, van a paquetes. Actualizar paquetes, en este caso, si la versión está, ya es una nueva versión, o instalar, si es que no la tienen. Van acá, en la parte de instalación. En este caso, como yo ya elegí el servidor o el CRAN, de donde bajarme el paquete, lo único que me queda es buscar ese paquete que yo quiero, ¿no? Y en este caso es el Tidyverse, lo que está ahora en orden alfabético. Busca el paquete, PQRCT. No me pasé. Acá está. Creo que por eso también ya me acostumbré a usar el INE Comando. Ya. Y ahí ven el paquete, le dan OK, y se instala. En este caso ya estaba instalado, entonces ya, ya no necesita instalarlo nuevamente. Incluido el paquete. Entonces, si necesita actualizar, si necesita cambiar el repositorio, porque también sucede que en otros CRAN, ¿perdón? ¿Perdón? No, no. Hola, alguien tiene que... Hola. Tengo una duda. Partiendo justo de esta consulta, este, esto que estás, este que estás utilizando tú es R, ¿y cuál sería la diferencia con RStudio? Porque, por ejemplo, yo tengo descargado el RStudio, ya por algún ejercicio básico que hice en algún tiempo, pero este RStudio tiene como cuatro campos. ¿Cuál es la diferencia con este R que tú tienes? Ah, ok. Y perdón, si ya lo habías explicado, pero entregué un poquito tarde. Gracias. No te preocupes, está bien. Y es una buena pregunta que incluso me olvidé de decirles al inicio. O sea, el R, este es el lenguaje de programación, y es como que la consola básica para empezar a programar. Pero el RStudio es como un IDE, que tú hay, bueno, algún, creo que la versión del R, yo de hecho también lo tengo, pero el RStudio, yo sí acá lo tengo. Me parece, ya no me acuerdo porque hace tiempo lo instalé, este, que ya viene con el R incluido, pero si no es así, tienes que instalarte el R primero y luego el RStudio. Lo que hace el RStudio es facilitarte un poco la parte de la programación. Porque, por ejemplo, cuando estás programando, lo que hace es, si tú usas una función print, por ejemplo, empiezas a escribir print y empieza a salirte por default, las funciones que comienzan con ese, con esa, con esas palabras, ¿no? Y ahí tú las seleccionas. O sea, te facilita la programación, más no es un lenguaje de programación, es el IDE, es el entorno donde tú empiezas a programar. Pero sí, igual, es, te ayuda un montón, te ayuda un montón porque te, te facilita la visualización, porque tienes cuatro pantallas, me parece que una te muestra cómo va asignándose las variables, abajo te muestra los resultados o texto, y el otro te vamos, te va mostrando, por ejemplo, el avance de carga de algo, de tus datos, etcétera. Acá lo tengo. Vamos a abrirlo. Yo no lo uso mucho porque me gusta más la parte así de texto, escribir y, y empezar a jugar acá. Creo que el RStudio es más visual, ¿no? Es más visual, es un IDE que te pasa. Pero marea un poquito, porque como tú dices, son cuatro pantallas que se comparten a la vez. Este es el RStudio, de hecho, y acá hay una que ya estaba, que ya estaba programando, algo acá. Precio Lean, bueno, ya, estos son mis notas, lo que dicen. Sí, hay una consulta, el RStudio, o esta, o este R, entiendo que es para R, Analytics, ¿no? Y hay otro que es para Data Mining. ¿Es lo mismo o no? El RStudio para Analytics y Data Mining, yo entiendo que es lo mismo. La verdad que no, no sé ese de Data Mining. La verdad que ahí no, no he entrado mucho en el tema de los IDEs, pero para mí debería ser lo mismo. O sea, el lenguaje es el mismo, no es R. Tendría que, ahí queda una duda, porque yo sí no me metí en mucho tema de IDEs, pero sí he trabajado en el RStudio. No me gusta, como les dije, porque a mí se me hace más fácil escribir, y me confunde cuando acá aparecen las variables, y de hecho se me colgaba un montón, y el R, el otro R no. Pero sí, acá te ayuda para ir conociendo más de la librería. Como te dije, si yo escribo print acá, mira, Apareciendo la lista y lo que significa cada, lo que los parámetros de esa variable, ¿no? Eso te ayuda un montón. Puedes buscar algo muy específico acá. Te ayuda un montón, en verdad, para la parte de programación, para que vayas viendo qué variables existen, en ese paquete, por ejemplo. También lo puedes hacer y te va apareciendo abajo. O sea, no sé si tienen, han visto algún lenguaje de programación, otros sí, por ejemplo, el Java es el lenguaje, pero utiliza, hay IDEs, que te ayudan a programar en Java. Por ejemplo, Eclipse, que yo conozco y que me acuerdo hace tiempo, hace años lo he visto. No sé, por ejemplo, a ver, Steph, tú también conoces algún ID de Java, que no sé cuál utilices. El IntelliJ. Exacto. Son solamente plataformas que te ayudan a programar. Nada más. Hay una pregunta de Jenny, Jenny Guaman, dice, favore en Secure Crown Mirrors, que se selecciona. ¿Me está descargando un paquete? Me imagino que estás instalando, estás tratando de instalar un paquete y te pregunta el Crown. Puedes elegir cualquiera, pero lo que pasa es que en alguno de esos Crown no está el paquete, pero yo siempre elijo el penúltimo, me parece, el antepenúltimo, y siempre encuentro los paquetes que necesito. Puedes elegir ese. Ya está bien. Gracias, Lucia. Ya. ¿Quedó claro eso del RStudio? O sea, no es que sea, o sea, no es que, no sea R, es igual es R, pero te ayuda el tema de, de programación en, es que te aparece, tiene más costo. Digamos que con este R, te sirve más para, para código, y el otro es más, para resultados, o algo así. Bueno, a mí me parece más ligero, más fácil de usar que el otro, porque el otro me confundía un poco, sí, la verdad, por las pantallas que tenía, las diferentes secciones, pero de hecho también lo puedes volver a usar si le quitas esas pantallas, porque también las puedes sacar, o sea, no, no hay problema, pero a mí se me colgaba, por eso ya no utilicé, de hecho acá tengo el R, la versión 3.5, ya actualicé la 4, para enseñarle a ustedes, y acá tengo el RStudio. Es cuestión de gustos, la verdad. Pero igual puedes usar, lo mismo que estoy escribiendo acá, y cuando lo abras, te va a abrir en RStudio, lo mismo. A ver, ya, a ver, continuando, ahora sí les voy a compartir el, un segundo, share la PPT, no sé cuánto tiempo me queda, creo que ya pasó la hora, ya, pero vamos a ver rapidito la parte de la aplicación, porque no es difícil, no es difícil para nada, o sea, ya con lo que les he enseñado, ya tienen idea de cómo asignar una variable, cómo usar una cadena, cómo instalar un paquete, cómo usar los valores, los valores, los valores, texto, funciones, suma, ya, y ahora vamos a ver, bueno, vamos a hacer un reposo de lo que aprendimos, install package, library, package description, help, session info, install package, y acá faltó el signo de interrogación, que les dije, ponen el signo de interrogación, y el nombre de la función, y les va a abrir una página web, donde está la descripción de esa función, para qué, qué parámetros utiliza, y unos ejemplos, prácticos que pueden copiar y pegar, y ejecutarlos en la mano. Eso es lo que vamos a aprender ahorita, de los valores. Y ahora sí, un poco de la aplicación, en estadística descriptiva, a ver si algunos tienen idea, de lo que es estadística descriptiva, no sé si hay algún compañerito, acá de psicología, que le pasen la URL, pero, a ver, qué es la estadística descriptiva, vamos a ver un poco de teoría, en la estadística descriptiva, hay dos ramos, perdón, en la estadística, estoy mal, en la estadística, hay dos ramos, estadística descriptiva, y estadística inferencial, ¿qué vemos en la estadística descriptiva? Bueno, vamos a ver características generales, ¿qué significa eso? vamos a resumir, en unas pocas variables, algunas características de una, de información que tengamos, y en pocas variables, vamos a resumir, todos esos datos que tengamos, en una gran base de información, esa es la estadística descriptiva, en la estadística inferencial, a ver, ¿cómo les explico la estadística diferencial? Vamos a deducir las propiedades de una base, ¿cómo es eso? Vamos a realizar y estudiar la base de una población, y a partir de una, a partir de una muestra de esa población, o sea, no voy a agarrar todo, sino a partir de una muestra, voy a deducir valores de esta población, eso es la diferencia entre estadística descriptiva, y la estadística diferencial, ahora, ¿qué variables estadísticas, existen en la estadística descriptiva? Ojo que, si bien estas dos ramas, ahorita la que voy a ver, la aplicación que voy a ver, era solo la de estadística descriptiva, lo que pasa es que quería darle, un alcance de lo que es, de la estadística, en la estadística descriptiva, van a conocer algunas, estas variables, para la medida de posición central, la media, la mediana y la moda, no sé si todos están, familiarizados con el cálculo de la media, o el cálculo de la media, no la moda, pero igual esta presentación, se las voy a compartir, bueno, la media, la suma de los valores del vector, y dividido entre la cantidad, la cantidad de valores de ese vector numérico, ¿no? La mediana es el valor medio, de un conjunto ordenado, ojo, tiene que estar ordenado, para calcular la mediana, el valor medio de ese vector, y la moda, es el valor que se repite, más dentro de nuestro conjunto de datos, esas son las medidas de posición central, luego, las medidas de posición no central, son los cuartiles, y porcentiles, bueno, es como que, la aplicación del cuartil, en verdad, porque es lo mismo, o es algo más detallado del cuartil, si quieren verlo así, los cuartiles, cuando ustedes empiecen a usar esta función dentro del R, les va a dar, en el R les va a dar tres valores, pero los dos, el primero y el último, como que no importa mucho, porque son cosas obvias, pero el cuartil 1, 2 y 3, no son tan obvias, porque el cuartil 0, es el primer valor, y el cuartil 4, es el último valor de la lista, de valores del vector, el cuartil 1 es, deja a la izquierda el 25% de los datos, el cuartil 2 es el valor medio, y esto es igual a la mediana, y el cuartil 3, deja a la derecha el 25% de los valores, ahora, ¿qué son los percentiles? es como que, va a dividir nuestra base, de acuerdo a puntos que tengamos en nuestra serie de datos, por ejemplo, el percentil 25, vendría a ser el cuartil 1, y el percentil 50, vendría a ser el cuartil 2, ahí espero que no estén volando, y el percentil, 75, vendría a ser el cuartil 3, y ahí lo vamos a ver en la práctica, cuando empecemos a verlo, con el R, y ahí ya se van a familiarizar, ahorita no se preocupen por eso, es bueno ver esto en la práctica, más que ahorita, ya traten de entender esto, ya, estas son las medidas de posición central, y luego las medidas de dispersión, que tenemos el rango, que vendría a ser el valor máximo, menos el mínimo, el rango intercuartílico, que ya hemos hablado, ¿qué son los cuartiles? que vendría a ser el cuartil 3, menos el cuartil 1, y la varianza, que ahí también está la fórmula, que es el valor menos la media al cuadrado, entre el valor total del vector, menos 1, ya, estas son algunas de las variables descriptivas, que les voy a mostrar, porque hay más, o sea, si hablamos del tema de dispersión, medidas de posición central, nos podemos meter acá también una fumada, en la media geométrica, en la media aritmética, pero la verdad ahorita, no, vamos a leer, lo que quiero que vean acá, es cómo usar estas medidas dentro del rango, ese es mi objetivo, lo usen y empiecen por poquitos, a empezar a usar ya con herramientas estadísticas del rango. ¿Cuál es el problema? Bueno, otra cosa chévere del r, es que ya incluye, hay librerías con data, que puedes utilizar, para poder probar estas funciones, estas funciones que yo les digo, y de hecho, yo ahorita, la que voy a usar es una, que es de datos suizos, de fertilidad e indicadores socioeconómicos del año 1888, es una librería suiz, se llama, y los valores están en porcentajes, y tiene seis columnas, o seis, seis, seis columnas, seis parámetros, y cada fila es una ciudad, una provincia franco-lemana y suiza, son 45, en total para ese año, 47 provincias. A ver, vamos a ver, mejor, vamos a dejar de hablar, y vamos a ver esto en R, para que, a ver, perdón, voy a compartirle el R, ¿ven acá mi pantalla en R? Sí, sí se ve, sí, ya, como les dije, lo chévere de R es que también puedes jugar con información que ya encuentras, como librerías, con librerías dentro del R, y de hecho, vamos a recordar este tema de instalación, o agregar una librería en R, en este caso, vamos a utilizar la, la Swiss, ah no, pero perdón, la Swiss no necesitas instalarla, ya, ya viene dentro de, de la instalación de R, por eso creo que lo, lo sé, ahora, como les dije, es datos de, 1888, la idea, o sea, no, la idea es jugar con esta información, y aprendan a usar las funciones, no se, no se complique, al final les voy a dar una fuente, donde van a encontrar mucho más, datos, es que pueden utilizar en R, e ir jugando con estas funciones, a ver, Swiss, ah, otra cosita, para comentar, utilizan este Michi, para comentar, cuando empiezan a correr acá, no se va a ejecutar nada, es un comentario, eso se usa para comentar el texto, que no quieren que se ejecute, un dato adicional, ¿no? Ya, para ver, el Name Swiss, te va a ayudar a saber, qué, qué columnas tiene ese dataset, en este caso, tiene la columna fertilidad, agricultura, examination, medication, catholic, infant, mortility, y todos esos son porcentajes, son porcentajes, la fertilidad, es una, una variable estandarizada, una medida estandarizada, de fertilidad, que está en porcentaje, la agricultura, es el porcentaje de hombres, que están involucrados, en temas de agricultura, en negocio de agricultura, como ocupación, perdón, el examination, que es, a ver, el porcentaje, de reclutas, que reciben la calificación, más alta, en el examen del ejército, ¿ya? Education, es el porcentaje de reclutas, con educación, más allá de la escuela primaria, catholic, es el porcentaje de católicos, y infant, mortility, es el porcentaje de niños, que, han fallecido, menores de un año, me parece, ¿sí? Ahora, el JET, lo que te va a dar, si yo corro esto, sobre la variable switch, es los primeros cinco, o seis valores, creo, no, a ver, dos, cuatro, los primeros seis valores, de ese dataset, por ejemplo, para esta región, Cortelari, los valores de fertilidad, agricultura, examination, education, catholic, y infant mortality, y todos estos en porcentaje, como les dije, y de hecho, que si quieren saber más del dataset, ya les dije, cómo buscar información, le dan, sin una interrogación swift, y les va a llevar a la página web, donde ahí está el detalle del dataset, ¿cuáles son las características de esa información, de qué año, qué significa cada campo, cuáles son los valores, etcétera. Ahora, ¿cuántas columnas tienen, lo que como vimos en la parte del length, ¿qué me va a dar acá si yo ejecuto length switch? Me va a dar la cantidad de columnas, de ese dataset, no la cantidad de registros, como les dije, hay seis, Fertility, Agricultural, Examination, Vocation, Catholic, Infant Mortility. Pero si yo le doy length, a una de esas, de esos, de esas columnas, que puedo acceder a través de este símbolo, $fertility, en este caso, el nombre de la columna, me va a dar la cantidad de registros, le dije que era 47, ¿verdad? A veces 47. 47 registros. Y si quieres ver todo el dataset, ejecuto switch, y ahí me va a dar toda la información que existe en esa, en esa, en esa, en esa, librería. Y de todas las, de todas las, los distritos, creo, ¿no? Que eran. Ya. Ahora, para calcular el valor mínimo de ese, vamos a coger una de esas columnas, en este caso, yo escogí Infant Mortality, y voy a calcular el valor mínimo de esa columna, 10.8. Vamos a ver si es verdad. Para acceder a ese, ese valor de Infant Mortality lo corren. Acá está en desorden. Y si yo quiero ordenarlo, para que me vaya de mayor a menor. Este se lo ve en las columnas Consort. Ya ves, acá, Consort, me va a ordenar los valores de esa columna. Y acá voy a poder ver, cuál es el valor mínimo y máximo. Pero si yo quiero solamente, que me dé el valor mínimo, ejecuto el min, y si quiero que me dé el valor máximo, max. Y pongo el valor de la columna que yo deseo saber la información, 26.6, coincido. Ahora, el range, me va a dar el valor mínimo y el máximo. El valor mínimo y el máximo de esa columna, de esa columna Infant Mortality. El min es la media, que es una de las medidas de posición central, que les expliqué, 19.94255. que esto vendría a ser la suma de esos 47 valores entre el total de datos, que es 47. Si yo quiero, lo puedo, o sea, vamos a ver, sería la suma de mortality, Infant Mortality, entre el length, que me dé el tamaño de datos y me tiene que dar ese mismo valor. Listo, lo mismo. Esa es la fórmula de la media. Pero ya ustedes usan el mismo. La mediana, que es el valor central, que es el valor mortality. En este caso no es un cálculo, sí me tiene que dar el valor exacto de ese, de esa, de ese vector, mortality. En este caso es 20. Quiere decir que el valor central está, porque en este caso si se re, si no existe un valor central, si fuera por ejemplo un valor par, lo que va a hacer es sumar los dos valores medios y dividirlos entre dos. Pero como en este caso es 47, sí agarra el 20. Este sí es un valor dentro del vector. La moda, vamos a ejecutar, la función moda será moda? A ver, les pregunto. Si lo ejecuto va a estar bien, vamos a ver si es verdad o no. Me dice que no existe la moda, que no existe la función moda. No existe. Entonces está mal, no, no hay moda, venga. Bueno, vamos a ver más adelante que, que sí existe, pero, tengo que instalar un paquete que se llama moda. Lo voy a instalar ahorita. Install package moda. Esa función moda, no, tampoco es que se vaya a armar moda, tal cual. Y, voy a agregar la librería, cosa que ya habíamos visto, library moda. Ya está. Ahora, la función que me va a calcular, la moda, bueno, no calcular, que me va a dar la moda, porque no lo calcula, es un valor que ya existe, solamente que te va a hallar, en todo caso. que te va a hallar los valores que tienen, valores que tienen mayor frecuencia, es el MFB, y la, y la columna, y el vector de mortalidad, y te va a dar qué valores se repiten más. 18, 20, 20, 20.2. Esos tres valores se repiten. Si se aparecen tres, es porque los dos tienen la misma cantidad de ocurrencias dentro del vector. A ver, vamos a ver. Ahora, esto es como la forma más, más fácil de usar para calcular la moda, pero también hubiéramos podido usar table, ahí no hubiera necesitado instalar nada. Este table, lo que va a hacer es, tú pones el vector DEN, el vector que quieres saber, y te va a dar la ocurrencia de los valores de ese, de cada uno de los registros dentro del vector. Vamos a ver, vamos a ejecutar. ¿Ven? Te va a dar la ocurrencia de cada uno de los registros. El 10.8 solamente está una vez, el 15.1 está dos veces, está una vez, el 16.3 está dos veces, y en este caso me salió la moda 18.0, ¿no? El 18.0, a ver si ustedes ven mejor que yo, no lo veo, a ver. Ah, acá está, el 18 aparece acá, acá lo puse 18.0, me equivoco, acá está. 18 aparece tres veces, el 20 aparece tres, y el 20.2 también tres. Es por eso que la moda la ha calculado como esos tres valores, pero si uno de ellos pareciera cinco, solo saldría ese valor. Esta es la forma como que más, pues, fancy de calcular la moda, pero también hubiéramos podido usar table. y ahí te daba la ocurrencia, en este caso, te da la ocurrencia de todos los elementos del vector. ¿Y para qué es esto? Ah, ya. Esto te va a calcular la frecuencia de la tabla, pero en porcentajes. Es como si llevaras esto a porcentaje del total de datos del vector, entre 47, de cada ocurrencia entre 47. Habíamos hablado también de las medidas de posición no central, en este caso los cuantiles. Los cuantiles, vamos a ejecutarlo, en cada uno de estos, por si acaso, se hace sobre un valor numérico, sobre un vector numérico. En este caso seguimos con la mortalidad infantil, lo ejecutamos. Y como les dije, en el tema del cuartil 0 y el cuartil 100, son temas obvio, porque es el primero valor, y el último, el mínimo y el máximo, por así decirlo. Pero los cuartiles, el 25% de datos, el 50 y el 75, son el 18.5, que son valores, ojo, a menos que son valores, 18.15, 50, que es la mitad del medio, y el 75% 21.70. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero el percentil 30, o el 30%, la ubicación del 30% de los datos? Para esto, utilizo la misma función cuantil, pero le pongo como parámetro, puede ser un valor, en este caso le he puesto un vector, porque quería, en la siguiente le iba a mostrar dos cuantiles. Le pongo parámetro 0.30, que quiero que me muestre cuál es el valor al 30% de los datos. A ver, vamos a correr, y me da el 18.62. Es como que el cuartil 30, o sea, o sea, percentil 30, por favor, percentil 30. Y acá, si yo quiero dos percentiles, el del 25 y el 100%, en este caso me va a dar el percentil 3, el percentil 1, y el percentil, perdón, perdón, el percentil 25, y el percentil 100. A ver, vamos a ejecutar, y estos coinciden con el cuartil 3 y el cuartil 4. ¿Se ven? 18.15, 100% 26.60. Ya, ahora la pedí. Una consulta, ahí veo que, por ejemplo, los datos están ordenados, de menor a mayor. Si mis datos estuvieran en posiciones diferentes, ¿la función de cuartil funciona o no? Igual tengo que ordenarlo. No, no, no necesitas ordenarlo. En caso, eso es lo bueno, o sea, que no necesitas ordenar para usar el cuartil. Lo usas nada más. Solamente que acá yo lo ordené, para que ustedes lo vieran acá dentro de la función, cómo comprobar esta función de media y cuál percentil es dentro de, gráficamente, o sea, que se vea, ¿no? Pero no necesitas ordenarlo para usar el cuartil, ¿no? Para nada. No necesitas. Ok, gracias. Ya. Luego, las medidas de dispersión que les había mencionado también, el rango, que vendría a ser el valor máximo menos el mínimo. Ah, perdón, el rango es el valor máximo, el valor mínimo y el máximo. Pero acá te da los valores, no te, no te calcula el rango, la diferencia. Podría ser la diferencia del valor máximo y el mínimo también. te da el rango intercuantílico que era el percentil, el percentil 75 menos el percentil 25, que es 3.55, que es 3.55. Si yo resto esto 21.70 menos 18.15, me tiene que dar esto. y la desviación estándar SD. Y es 2.912. Bueno, esto es un poquito de todo lo que es la estadística descriptiva, porque también hay, en la estadística descriptiva se ven gráficos. Pero en este tema no lo voy a tocar, porque en el momento de usar gráficos, un poquito que se complica la cosa, porque tienen que, para ver dos gráficos, usar una función o concatenarla a la función de gráfico, por ejemplo, un histograma, un ggplot, etc. Entonces, esto no lo he querido meter acá, porque ya esto era bastante para un tema de introducción en el rango. A ver, voy a regresar a mi ppt, pero ya está acabando, ya lo estamos pasando, perdón. Ya voy a acabar ya. Ya. Ya vimos la aplicación del problema en estadística descriptiva. Y como les dije, acá les dejo una URL, donde encuentran un montón de datasets, para ir practicando, con estas funciones, y ustedes puedan malograr lo que sea, no se va a pasar nada. La idea es que, ¿cómo van a aprender? Usándolo. Es equivocándose, viendo los horarios que salen. Es la única forma de poder aprenderlo. O sea, no es que necesiten aprenderse de memoria las cosas, porque yo creo que ni yo sé el 100% de error. No lo sé. Y lo que he ido aprendiendo ha sido con errores, buscándome en internet, informándome leyendo. Ojo, que tiene que ver mucho el tema de leer los papers, porque cada una de estas librerías, en este caso no, no les he mostrado un pdf, pero hay muchas librerías que vienen con el pdf, de cómo se construyen las funciones, de las fórmulas estadísticas que utilizan. Es muy bonito, es bien chévere, en verdad, meterse en el leer y ver cómo fue construido. Esa es la única forma. O sea, pueden jugar, entren a esta URL. De hecho, ahí hay unas datos, hay data sets desde psicología que me interesa mucho averiguar, porque yo estoy viendo ese tema para mi carrera. Y jueguen, jueguen, me logro los datos, equivóquense como les dije. Les dejo luego el resto, se los va a compartir este, pueden entrar en sus correos. Y dónde puedo aprender más, lo que les dije, entren a la página de R, no sé si puedo hacerlo ahorita, pero hay libros inclusive. Les voy a mostrar mejor, les voy a mostrar rapidito, rapidito esto. ¿Voy a entrar? Bueno. Perdón. No, no, no te preocupes. Quería compartir otro link, pero los voy a saturar de links. Sí, Sí, pero lo ponemos acá, si no a Estef, para que lo puedan ver en este mismo PDF y lo tengan todo bonito acá en un solo. Sí, yo les voy a compartir las slides de Lucía, se los voy a mandar para el correo de la Meetup y también lo voy a poner en la Meetup. Lo que me gustaría en este momento, aprovechando que estamos teniendo links, les voy a mandar un link. y Lucia, si me permitas compartir un ratito para... No. Entonces van a entrar, cuando entren a ese link, van a ver una página así, ¿no? Entonces, por favor, un pedido, el primer pedido, para que nos puedan dejar feedback. Y, sí, vamos a compartir todo. Entonces, lo que van a hacer es que en la columna que quieran dejar feedback, en lo que les gustó, no les gustó, y bueno, sugerencias en general, le dan un más acá y va a aparecer una notita y ahí pueden escribir. Así que, por favor, el feedback siempre es muy bueno, es muy bien recibido, perdón, y eso nos ayuda a, ¿cómo se llama? A seguir mejorando. Eso, por una parte y, por otra, antes de que, antes de que se vayan, otro favor es que, por favor, por favor, si pueden abrir sus cámaras, este, para hacer una foto grupal, ya que, para no perder la costumbre. Sí, por favor, no importa, todos estamos hechas bolitas, sigan, no se preocupen. A ver, yo voy, yo voy poniendo la cámara. Ay, perdón, sale mi cosita. A ver, espérense. Ay, tengo mucho brillo, pero bueno, ya ahí. Ya, ya tengo un montón de fotos. Ya, chicas, este, no sé, Lu, tienes más, vamos a ver, vamos a ver, Gracias por ver el video